1.600, estamos por llegar a los 2.000, así que la idea es que al menos el 10% con la ayuda de Dios poder desconectar y eso lo vamos a lograr gracias a los líderes, gracias a que ustedes estén allí, pues como tal, compartiendo, diciéndole a la gente, oye, ya inició, empezamos, conéctate, así sea por llamada, conéctate, así sea por cualquier medio, pero no te pierdas esta información tan importante que el día de hoy vamos a dar. Y mucho más a los que van a ser reconocidos, porque hoy tenemos un número muy bonito de reconocimientos, así que corre ya y anima a tu equipo, anima a tu grupo personal para que se conecte, para que ya entremos a sala, porque esto va a estar bueno. Así que bienvenidos, le doy la bienvenida a mis co-equipeos el día de hoy, a Kady, que por acá está con su cámara encendida, también tenemos a Adri, tenemos también por otro lado a Gleidy, Alexer, bienvenidos todos a este espectacular lanzamiento, y vamos a esperar dos minutos más aproximadamente, mientras se conecta la gente, porque como les venía diciendo, este lanzamiento es muy importante, que estemos todos conectados, así que a correr, a correr, a invitar, para que nadie se nos quede sin la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos algunos me escuchan bien, y si me están escuchando bien, por favor escríremelo de dónde están conectados, quiero leerlos, allá Lacere por favor, si alcanzas a ver, lea, ayúdame a leer eso, de dónde están conectadas las personas. dice hola 1 palmira yo lima de palmira valle a ver hay un galaxy por ahí conectado también andreas de guacarí dice buenas noches que los bendiga desde petulia santander uy se viene lejos haracata magdalena y heraldín a ver quién más adriana cuervo desde cali en el valle excelente marta a miranda ay que voy a las años desde ibagué felicitaciones que tenemos un grupo muy bonito desde aquí aquí también estoy leyendo a la dice que tenemos desde santander desde toda colombia hay gente conectada nos falta la gente san andrés porque están pasando en este momento por un momento difícil y no tienen señal pero también tenemos socios de san andrés tenemos socios en el chocó tenemos socios en toda colombia así que a todos y súper bienvenidos de verdad que estamos muy felices de tenerlos a ustedes acá en esta hora y precisamente este espacio este momento es para ustedes es un momento que sacamos especial para darles un reconocimiento y quiero que por favor bueno aquí vamos a activar nuestra energía vamos a mover nuestras manos yo si vengo corriendo así que tengo la energía al tope pero probablemente ustedes vengan a estar de una de una larga labor o probablemente ustedes estén cansaditos estén ahí sentados pero actívense porque recuerde que la energía hace parte indispensable si lo que tú hoy lo recibes con energía o lo recibes así con compasión lo recibes con con esa buena actitud vas a tenerlo grabado en tu mente y si lo escribes hay más probabilidades de que aún quede grabado en tu mente primero con una muy buena actitud y segundo cuando escribe las cosas las vas a grabar aún más así que bienvenidos bienvenidos bienvenidas a todos y en este momento vamos ahora así hacer el ahora por acá tenemos a laser mi cuñado que él precisamente me va a ayudar a dar algunos nombres porque precisamente vamos a iniciar felicitando nosotros nos encanta este tema de felicitar a las personas y pues qué rico es que tuvimos un número muy pero muy bonito de nuevos socios y vamos a empezar por acá con un título que me encanta y es el primero de todos y es el título 3% listo listos para saber quiénes son esos 3% que llegaron a ese nuevo título vamos vamos muchos aplausos y vamos por esos títulos nuevos 3% y empezamos con Karen Grisales, Erika Mestre, Alba Lucía Jiménez, Norgeli Cáceres, Estefany Valdomino, Ángelis Caballero, Damaris Blanco Silva, Livia Padilla Piñérez, Rudy Marín Almaza, también tenemos a Marelvis Gutiérrez, Elmis Correa, Marlene López, Yudis Javieres, Luzmery, Ricardo Adriana Sandoval, Miriam Santanilla, también por este lado tenemos a Aminta Fonseca, Luzmila Ruiz, Ana Soto, también a Eglénia Leiva, Kelly Angarita, Lédiis Romero, Mariana Serrano, Miladi Rentería, Brenda Rodríguez, Dinora Cruz, Juliana Díaz, Gilma Flores, Arelis Acosta y también Nicole Zipacones. Ya para acá les va a dejar con Aleizer porque les va a dar el otro listado de líderes 3% que salieron. Muchos, 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 3%. Por aquí tenemos a Diana Marcela Martínez, Viviana Mejía, Mary Mendivelton, Edith Moreno, Rosa, Diana Carolina, Diana Carolina Manosalva, Yulisa Martínez, Yadix Castro, Ingrid Johanna, Paula Alvarado, Nancy Bedoya, María Nasti, Mayerli Toto, Claudia Vegas, Sandra Cortés, Viviana Capaz, Fernando Amaya, Nelva Rosa, Angie Paola Arisa, Luz Nidia Torres, Eira González, Betty Correa, Marta Cecilia, Leidy Aroca, Estela Casanova, Miriam Claros, Luz Cé, Luz Cé, Luz Cé Leida, Luz Cé Leida, Fuerte Mayor, Damaris Huanga, Diana Guisa, Eilen Jiménez, Nelcy Morales y Jenny Ramírez. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Un aplauso para cada uno de ustedes. Este 3% es el título más importante porque es cuando las personas definitivamente se deciden de dar ese paso. Bueno, me faltaron algunas personas por incluir por acá, pero ya las estamos acá incluyendo precisamente porque nos mandaron el reporte un poquito más tarde, pero también Suleima Baos, Luz Aida Villa y Cristina Mamián. Así que felicitaciones por esos títulos. ¡Bravo, bravo! Y ahora vamos por nuestro siguiente nivel. Ese nivel es el nivel 6%, es un nivel en donde las personas ya tienen mayor liderazgo, es un nivel donde las personas ya empiezan a ver mejores beneficios. Y, bueno, ojo con esto, hay más, aproximadamente 65 títulos, ese 3%. Imagínense qué bendición tan grande, 65 títulos, 3%, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Y ahora sí, pasamos con este título espectacular que es el segundo en la escalera del éxito, el segundo de muchos. Y queremos felicitar a Noema Lobo también, a Alex Xiomar Rincón, Cuesta Daza Luz Damaris, Arisa Mateus Yuliginet, Laura Arisa, también a Milady Venera, a Mariluz Núñez, a Inés Báez, a Rebeca Navarro, a también Elizabeth Agredo, Benjamín Serrano, Mayerli Rentería, Wilfran Marín, Vianey Marín, Gina Marcela Arcila, Blanca Betancourt, Clara Inés Soracipa, Xiomara Morales, Jessica Joana Rojas, Cindy Joana Copete, también tenemos a Camila Martínez y Ovani Díaz, Diana Mercedes Sánchez, Andrea Barrera, Lady Acosta, Marta Benavides, Eddie Calderón, Jenny Ortega, y también a Humberto Sánchez. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! 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 ¡Bravo a ustedes! Y acá los dejo con... Ah, bueno, pues espérate que me faltó porque acá en el WhatsApp no quiero que se me queden unos nombres por fuera, a Luz María Villa, y también por acá tenemos a otra personita, a otras personas muy importantes que lograron ese título, que es el 6%, y por el lado de Andy tenemos a Lucero Rodríguez Osorio, Paola Llanten, y Adriana Eriques. Muchas, pero muchísimas felicitaciones, y seguimos con el 9%, y esto lo va a decir nuestro querido Alain Ceder, cuéntenos. Eso está muy bueno, muchos títulos, qué gran bendición del señor. Bueno, los 9% son Monsalve, Macías, Luz Nancy, Ponilla Urrego, Eidia Strip, Macea Ballena Mabel, Carmenza Conde, Levi Pinto, Marisela Arrieta, Silvia Jiménez, Deisy Santander Acosta, Marcelo Miranda, Roselia Medina, oiga, por ahí está mi mamá, Oneida Pérez, Liliana Armírez, Albenis Barrera. ¡Qué alegría! Me encantó que Alain se lo haya dicho, porque precisamente ahí está la mamá de él, que está creciendo, y ahora es una nueva líder, nueva manager, en este caso, una nueva socia 9%, así que felicitaciones a Alain Ceder por ese bonito trabajo que están haciendo, y seguro, en este, con la ayuda de Dios, va a llegar a ese 12%. Vamos a animar a esas personas, porque, chicos, están a un paso de ese nuevo título, de ese, de llegar al, a Alain Ceder como tal, y es llegando al 12%, así que muchísimas felicitaciones, vamos con todo, aquí veo que la gente está aplaudiendo, mandando muchísimos, uno, felicitaciones a ellos, y si tú te encuentras acá en este listado, di, soy yo, soy yo, para poderte, reconocer aún más, porque estás aquí conectado, ¿listo? A ver, ¿alguien de los que nombramos están aquí conectados en la sala? ¿Para felicitarlo que está aquí? Bueno, seguro que sí. Ahora seguimos con los nuevos manager, este es un título, aún, ya me encanta, el 3, el 12 y el 21, y este título, 12, ya es una persona que está generando un ingreso de más de unos 250 mil a 300 mil pesos cada 21 días, y me encanta el hecho de que tengamos un grupo tan bonito, de managers 12%, y vamos a felicitar a, no, bueno, aquí hay musiquitas, esperte, ¿escuchan la música? ¿Me escuchan? ¿O no? No, no, no se escucha. La escucho solamente yo. Ahí les quiero contar que está, Alit Santiago, Alba Durán, Carmen Alicia Rivas, Jennifer Alexandra Muñoz, Sandra Castañeda Bernal, Diana Yaner Cruz, Laura Milena Duarte, ella es una amiga también muy chévere, que es de Agua Azul, Casanares, y la tengo muy presente, a Guillermo Benavides, y a Marta Zalaga. ¿Aquí se escucha? No. Bueno, te quedaron sin la música, imagínense, la estás haciendo una música y me dicen, sí se puede. Y ahí es para celebrar este título. ¿Listo? Seguimos con... Richard, medio se escucha, se escucha medio, medio, medio bajito. Ah, listo. Aleizer, cuéntenos acá ese título, qué significa, y quiénes son los que llegaron allí. Bueno, el 15%, mejor dicho, es, ya es, ya es muy cerquita ya para el 21%, tienen mucha gente con quien trabajar, y entre ellos tenemos a Denny Johanna Conde, Lady Johanna Niño, Rigoberto Florian, Yuri, Marcela Díaz, y Eddy de la OZ. Ya han alcanzado ese título 15%, y lo felicitamos. Les voy a poner la música porque algunos me dicen que quisiera escuchar. Ok. Ya tenemos los de 15%, ya pasamos al 18%, los que llegaron a hacer más de 18%. Muy bien. Y ahora, antes de dar los nombres, les voy a poner la otra vez la música porque sí me quedé con ganas de poner la música anteriormente. Vamos a ponerla otra vez. Y ahora vamos a felicitar a cuatro hermosas mujeres que llegaron a ese título 18%, están a un paso del 21%, y ellas son Lilibeth Osorio, Liliana Lobo, y Dalide Lascita, Luz Marina Lizarazo. Luz Marina estuvo con nosotros en Dubái, y estoy seguro que esto la impulsó para que ella creyera más en la empresa, y para que ahora se decidiera hacer mejor este negocio. ¡Felicitaciones a esos nuevos líderes! 18%, allá donde estén, muchas, pero muchas felicitaciones. Ahora sí, vamos con el siguiente, y es este espectacular grupo de mujeres, que Alayzer me lo de director, porque tú ya llegaste a director, ¿no? Con mi hermana Glady, que inclusive ellos son esposos. ¿Qué significó? Y felicitemos de una vez también a ese grupo de hermosas damas. No, pues imagínate, yo feliz, porque les comento ahí rapidito, imagínate que al principio yo no creía mucho en la compañía, pero eso, mi esposa me empezó a ayudar, y nos empezamos a meter y enfocarnos en la compañía. Aquí estamos los dos trabajando muy juiciosos, ya siendo directora del 21%, gracias a Dios. Y bueno, felicitamos a Carolan Campo, directora del 21%, ella es ganadora de 300 dólares. Muy bien. No me equivoco, ¿cierto? Así es, correcto. Bueno, también está por aquí, veo conectada a Adriana Cuervo, felicidades, directora del 21%, también es ganadora de 300 dólares. Tenemos otra ganadora, Dioselina Peña, también es directora del 21%, felicidades. Y estas dos últimas terminenlas, Ricardo, porque esto está pero bueno. Muy bien, me voy a poner la música porque es que esto sí hay que celebrarlo, porque a ver, es platica en el bolsillo. Un aplauso para todas las mujeres, merecido, merecido, merecido. Les cuento, también me voy a decir, antes de pasar acá, les cuento que estas mujeres increíbles, precisamente a todas tres las conozco, y sé que son mujeres extraordinarias y se merecen eso y mucho más. Pero acá, antes de pasarla, me gustaría que Adri nos cuente algo acerca de esa experiencia de llegar a este título de directora, y aquí tiene la cámara ahí encendida, y nos puedes contar unos testimonios así de unos cinco minuticos o menos, a ver qué tal te ha parecido y cómo te sientes de llegar a este título. Bueno, Dios los bendiga. Buenas noches a todos. La verdad, Rafa, que para mí ha sido una experiencia muy bonita el saber de que, gracias a Dios, primeramente, y a un equipo maravilloso como es el equipo Cumple Tus Sueños de hombres y mujeres que han tomado la decisión de que precisamente me hayan apoyado para que yo lograra esta meta. Y pues también, gracias a eso está el trabajo arduo, el apoyo de la familia. Hay que disfrutarlo. Nadie quiere pasar por un proceso, pero la verdad lo tuve que pasar. Y es importante, equipo, es importante pasar ese proceso porque así mismo vamos a entender a los que están creciendo, a los que vienen de atrás. Y a poder ser de bendición. Un canal de bendición para muchas familias. Saber de que esa oportunidad que hoy está cambiando mi vida puede cambiar la vida de muchas personas también. Llegó precisamente en pandemia. Les cuento que fue un proceso algo demorado, pero como les digo, fue un proceso que valió la pena. Valió la pena cada situación que viví, cada una de las situaciones que se presentaron para que me lograran permitir llegar a este título. Y bueno, pues qué bendición poder ya ahorita, aparte del incentivo monetario, también tener este espectacular ingreso en dólares. La verdad que sí. Y bueno, hay muchos proyectos, hay muchos sueños. Qué más lindo que poder ver a mi equipo creciendo, ver hombres y mujeres enfocadas que están dejando a un lado las excusas, están dejando a un lado los miedos, los temores para poder empezar a trabajar por sus sueños. Entonces, la verdad, soy muy bendecida con el equipo que tengo. Gracias a Dios por este equipo Rampavicio maravilloso. Y bueno, aquí seguimos trabajando por más metas con ayuda de Dios. O sea que sí se puede. Claro que sí, felicitaciones. Bueno, y aquí estamos precisamente a Leiser, también vamos a pasar a la siguiente que me decía, preséntelas usted. Me place y me da muchísima alegría felicitar a estas dos mujeres increíbles. No les pusieron acá el cheque que van a recibir, pero es un cheque mayor. Y quiero felicitar de gran manera a nuestra queridísima Eliana Molina y Luz Darisoque. Le vamos a poner musiquita también. Muy bien, por ahí, una persona que está en este nivel, que genera un ingreso, digamos que llega al título oro, en este momento está recibiendo un cheque, pues como todavía estamos en doble velocidad, de aproximadamente unos tres mil dólares. Eso es un, al, parece que está el dólar hoy en Colombia, está muy bien, pero aparte cada 21 días su ingreso está entre los tres a cuatro millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que es una persona que tiene una libertad financiera y tiene definitivamente algo que lo hace mejor que un empleo tradicional, porque la libertad que da esta oportunidad es única. Y también queremos felicitar a las personas que siguen conectadas en el viaje. Yo quiero en este caso que, por favor, felicitemos a aquellas personas que aún siguen conectadas al viaje de Panamá. Un aplauso muy especial para aquellas personas que están conectadas al viaje a Panamá, pero mientras tanto, mientras de esas personas, ya yo por acá tengo el listadito para nombrarlas, les tengo una noticia, y es que también hay la posibilidad de un reenganche. Y ese reenganche es gracias a uno de última hora. Aleixer, cuénteme. Excelente, Ricardo, porque hay muchas personas que como que se desmotivaron porque querían ir a Panamá, y hay una oportunidad, y queremos viajar, queremos ir a Panamá. Estaba muy fácil de ganar, y qué bueno que se puedan reenganchar otra vez aquí para poder ir a Panamá. Súper bonito. Excelente, muy bien. Pero bueno, al final, me faltan algunos. Bueno, aquí a última hora, hubo un descuadro en el computador, cosas que pasan en vivo. Ustedes saben que en vivo pasan muchas cosas, pero sin embargo, quiero que no se pierdan el final, porque al final vamos a hacer unos reconocimientos muy, muy especiales a un grupo de personas que definitivamente lograron algo a nivel nacional, y me encantaría que ustedes lo vieran. Pero sin embargo, voy ahora a contarles, o vamos a contarles aquí con el equipo, que precisamente tenemos un equipo de trabajo muy bonito, a contarles acerca de esto, de este lanzamiento. La compañía ya viene de una excelente noticia que nos dio anteriormente, ya nos contó una cantidad de cosas positivas, ya lo disfrutamos, ya lo vivimos, ya algunos nos ganamos la patineta, otros nos ganamos los bolsos, pero ahora la compañía tiene más. Y sacó algo, el logo de esta campaña es Date un Gusto. Así que los voy a dejar con dos mujeres extraordinarias, que es Glady y también nuestra hermana Katie. Ella les va a explicar por qué la compañía lanzó eso, de Date un Gusto, y qué sorpresas tiene para nosotros en este ciclo. Hola, Dios les bendiga, los saludos en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad, qué felicidad por estar aquí, compartir con ustedes y traerle buenas nuevas. Y pues quiero compartirles que salió el programa Date un Gusto con Oriflame. Y vamos a contarle con nuestra compañera Katie de qué se trata. Entonces, quiero contarles que también, no sé si a ustedes algo que les gusta es que lo reconozcan y además que les den regalos. De hecho, de mi parte, a mí me encantan los regalos. Y Oriflame, eso nos da cada 21 días nuestros regalos y nos sorprende con cosas que nosotros de pronto no nos lo esperamos. Y en esta campaña trae algo muy especial, simplemente por tú trabajar. Por tú trabajar, por tú hacer la tarea bien, te van uno a reconocer y también a llenar de regalos. Y llega este hermoso programa de invitados que se llama Cocción Recetas Divertidas. Y le vamos a contar de qué se trata. Como podemos ver en nuestra primera imagen, nos va a aparecer un regalo hermoso para que tú de vez en cuando te des esos gusticos. Y es una cosa guaflera que está valorizada en 105.900 para que tú prepares recetas diferentes, para que sorprendas a tu esposo, a tu esposa, para que sorprendas a tus hijos con recetas diferentes o de pronto tienes una reunión de oportunidad en tu casa y quieres darles algo diferente. Aquí la empresa te da todas las herramientas para que lo haga y para que disfrutes. También tiene un diámetro de 12 centímetros y para que prepares a hacer deliciosos huérfers con tu familia. Y también tenemos más premios, más cosas hermosas. Y los dejo en compañía de mi compañera Katie, que también nos va a contar qué más nos trae nuestra compañía. Bueno, Dios me les bendiga a todos en esta noche. Mis hijos fueron los primeros, los primeros que dieron, mami, te lo tienes que ganar. Cuando ellos miraron todo esto, dijeron, mami, a ellos les encanta cocinar conmigo, hacer sus recetas. Y fueron los primeros. Así que estoy comprometida con ellos. Yo no sé cuántos de los que están aquí también se sienten comprometidos con sus chiquitos porque ellos dijeron, mami, se lo tiene que ganar. Eso es indispensable para nosotros. Así que voy a presentarles también en esta ocasión. Está el set de repostería, donde encontramos el molde para los cupcakes. Viene con su brocha, su espátula, su atidor. El guante también es resistente a altas temperaturas. Está valorizado en 120 mil, 120, perdón, 120 mil 900 pesos. Y está pero fantástico para todos los que tenemos chiquitines en casa, que nos pongamos a cocinar con ellos y definitivamente nos sigue sorprendiendo, Clay. Así es, así nos sigue sorprendiendo. Y también nos trae algo espectacular. Recuerden, son acumulables, es un secreto, acumulables y gratis. Y nos trae algo que me encantan a mí son las hamburguesas. Y mi hermano lo sabe, me encantan las hamburguesas. O sea, que ahorita puedo de vez en cuando darme mis gusticos y prepararme mis hamburguesas caseras. Y nos traes esta hermosa hamburguesera valorizada en 166 mil 900. Y como te la llevas, por tres invitados con mínimo 75 puntos que realicen, te puedes llevar esta hermosa hamburguesera. Además, también puede preparar otras recetas como con pollo, con carne, cositas especiales que tú puedas realizar. La puede llevar también, incluye la espátula de limpieza. También la bandeja, pues para que ahí caigan las cositas. Las grasitas también trae la bandeja. Entonces, ¿cuántos se quieren ganar estos tres hermosos premios? Yo quiero ver todas diciendo, sí, yo me lo quiero ganar, yo me lo quiero ganar. Para empezar a trabajar y ganarnos estos premios. ¿Quién es? ¿Quién es? Eso, Mariana también se quiere ganar esos premios. Sandra, hay muchas personas que se quieren ganar esos premios y están de una manera sencilla de podernos ganar. Entonces, cuéntale, ¿qué más? ¿Qué condiciones están? ¿Algo así especial para ganarnos estos premios? Sí, mi Lady, mira. La vigencia del 8 al 28 de octubre. También debemos tener muy en cuenta que nuestros emprendedores, nuestros invitados deben de realizar sus puntos desde 35 a 100 puntos. También recordemos que nosotros debemos de ganar nuestra colección. También es importante para eso. Así es. Pero Oriflame siempre trae algo más, algo más, algo que siempre nos prende y en esa la verdad me sorprendió bastante. Y me trae algo muy especial, que uno lo quería y otro lo estaba necesitando, porque el que ya tengo me está fallando. No sé si alguien ya sepa, pero nos trae un hermoso computador excelente que me encanta y además es de color azul. Es de 14 pulgadas, está valorizado de 1.800.000 pesos. Y también te lo vas a llevar, ¿sabes cómo? Gratis. ¿Y cómo te lo puedes llevar? Es de la marca Lenovo y te lo puedes llevar de una manera sencilla. Y es, por acá ya nos van a adelantar cómo no lo podemos ganar, no lo podemos ganar. La primera condición de semana 1 y semana 2. Recuerden que esa semana está por la semana y tienes también el 30% de descuento. Entonces, semana 1 y la semana 2, te puedes llevar este hermoso computador como tú haces tu pedido personal mínimo de 100 puntos y te ganas la colección. La colección invitas a tres personas con mínimo 75 puntos. Pero si ellos también se quieren ganar la colección, entonces tiene que ser 100 puntos y también ganar la colección. Es decir, con tres invitados te puedes llevar la colección. Pero de pronto, ¡ay, no! No hay casas, casas en la primera, uno y la semana 2. Muy bien, Katie, explícanos cómo es mientras Glady llega. Ok, bueno, entonces ella nos está explicando. Hay una segunda opción. Esta sería para la última semana de campaña. Sería igual, el mismo reglamento, nosotros nuestros 100 puntos personales. La condición, pues, ganarnos también en la colección recetas divertidas y hacer que cuatro directos nuestros se gane en la colección. Esta sería como la segunda. Aunque, pues, para todos, yo creo que sería un mejor hacerlo en la primera y segunda semana, ya que en la última semana se nos aumentaría aún más. Entonces, todos súper animados en esta primera y segunda semana, yo ya me puse en la tarea, ya me puse en la tarea a tener mis tres directos y hacer que nos ganemos de esto porque está súper especial para nuestros chicos. Así es, además, ¿a quién le cae mal? Si tenga uno o dos computadores, nunca es un computador de más en las casas. Entonces, tenemos por aquí un hermoso, donde me van a presentar que es un computador Lenovo, que la compañía nos trae. Y ahorita vamos a ver qué ruede el video y vamos a ver este video hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los veo en el chat. Adri Cuervo, yo. Alex Polanía, yo. Eliana. Angie. ¡Guau! ¡Qué rico! Creo que hay mucha gente que va por ese computador. Felicitaciones. Me encanta ver eso. ¡Qué bueno! Kelly. Angélica. No, definitivamente la compañía se va a quedar sin computadores porque... ¡Con todos los computadores! ¡Vamos a quedar con él! ¡Excelente! ¡Así es! ¡A quedar con todos! ¡Excelente! Como dicen por ahí, se nos adelantó diciembre y llegaron ya los regalos. Nos llegaron ya los regalos. Entonces, el consejo que les damos en esta hora es que trabajen duramente semana uno, semana dos para que les quede más sencillo de poderse ganar. Es esta hermosa colección completa. Todo completo nos lo vamos a ganar. Y también hay unas condiciones que hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces Kelly también nos va a contar todas estas condiciones que hay que tenerlas en cuenta. Así es, equipo. Tenemos que estar muy pendiente de esto, de las condiciones que tienen para ganarnos este computador. Las cuales son, bueno, la vigencia, ya sabemos, de 8 de octubre al 28 de octubre. También que nuestros emprendedores, las personas que están, bueno, ganan su kit, su receta divertida, el kit de repostaría, bueno, todo esto, deben de cancelar la factura a tiempo. También tenemos que tener muy en cuenta esto, que ellos estar en ese seguimiento, de que ellos cancelen a tiempo, porque por eso puede ser también la pérdida. O también cuando se devuelven pedidos, también tenemos que estar muy pendiente porque también puede hacer la pérdida de dicho computador. Y pues ninguno de nosotros queremos decir, ¿verdad? Tenemos que estar ahí haciendo el seguimiento, que todo esté al día. También tengamos en cuenta que al finalizar campaña 15, donde ellos ya van a mirar los pagos correspondientes, que hayamos cumplido con todos los requisitos. Será, de pronto hay personas que le dicen a uno, bueno, pero es que, mire, yo pasé campaña 14 y no, no. Es en el siguiente cuando ya se estipule todas las condiciones que tienen para ello. Así es, Kei, dice así, así es. Haciendo cuentas así ligeramente, si nos ganamos nuestra mini barfera, quedamos por ella, nuestro sueldo de repostería, nuestra hamburguesera y nuestro computador aproximadamente, son dos millones ciento sesenta y tres mil pesos en regalos que nuestra compañía no le va a dar. Y también, como es de iniciar, solamente las personas que están a un nivel alto tienen regalos y la persona le dice sí a Oriflake, ya llega un programa que se llama programa de bienvenida, que es para los niños, al cual cuatro veces nos dan la bienvenida. ¿Dónde nos dan tantas veces la bienvenida seguido? Solamente aquí en Oriflake. Y, por nuevo, en tu primer pedido que realices, que te actives con mínimo setenta y cinco puntos, te puedes llevar este hermoso set de belleza de Suecia valorizado en ciento treinta mil pesos. Es decir, que en noventa días Oriflake da la oportunidad que ganes de más de millón cien mil pesos en noventa días. Entonces, con todos los regalos que te va a dar, ¿qué te va a llegar? Aquí lo vemos muy completo, una cajita muy hermosa, te va a llegar todo un set de milenjones, que es de más de manos, esfoliante, jabón de baño, jabón líquido, también te va a llegar unos viales, unos muestros de fragancias también de la línea de Noves, la papelería, o sea, un regalo para ti de nuevo. Y también, eso es por si fuera poco, también te va a dar mucho más en tu segundo, tercero y cuarto pedido, ¿cierto, Katie? Sí, señorita, ya sí, continuamos ganando, porque aquí en Oriflake todo es ganando, eso es lo que me enamoró de la compañía hace un año, recibir todas estas premios tan hermosas, aquí continuamos ganando con setenta y cinco puntos o más durante cuatro campañas siguientes, durante tres, pero, donde tenemos estos ocho sets maravillosos, estas esencias que son magníficas, nuestras cremas, para los que tenemos, bueno, los que tienen bebés, la matía, entonces, también podemos continuar durante tres catálogos siguientes, por solo catorce mil novecientos noventa y nueve, y lo más hermoso, lo más, es que está evaluado en doscientos cuarenta mil, seguimos ganando, seguimos ganando, aquí nada es perdiendo, es ganar. Así es, Oriflake nos llena de regalos, nos llena de cosas muy buenas, y también para las personas que ya salieron del programa de bienvenida, llega el programa de conecta y gana, para las personas que estuvieron fichiosas en campaña trece, y en esta campaña catorce, va a realizar su pedido de mínimo cien puntos, recuerdan que ya puede llevarse este hermoso cepillizador tres en uno, valorizado en noventa mil pesos, con tan solamente un copago de veinticuatro mil novecientos noventa, entonces para que cambiemos de luz, para que nos peinemos, bueno, de una forma diferente, y se ofrecemos a nuestro esposo, o vayamos a muchos lugares con peinados diferentes, ya es hora de poder redimir nuestro cepillo alizador, en esta campaña número catorce, recuerda que en esta semana estamos con el treinta por ciento de descuento, entonces hay que aprovechar esos descuentos adicionales. Y bien, tenemos otro, cuéntanos. Así es, en esta oportunidad encontramos, haciendo nuestros tiempos, ahora campaña catorce, nos conectamos también con este maravilloso set de veinticuatro cubiertos, ahora tiene la temporada navideña, donde nos visitan, donde de pronto se cortó un poco, no sé, un poco guayna... No, estás escuchándote perfecto. Listo, correcto, entonces, como les decía... Ok, sí, internet respira un poquito. Bien, el set de cubiertos, cuando no nos visita la familia, siempre nosotros salir y poner esta circular set, Entonces, vale la pena, vale la pena, chicos, seguir conectados, seguir animando también a nuestro equipo. También, respetándoles, si eres manager 12% superior, debemos de tener dos invitados con 75 puntos o más en campaña 14. Así es, entonces, chicos, a trabajar. Y los debo en compañía de mi hermano Rafael porque también está unas noticias buenas en esta hora, entonces continuamos con Rafael. Excelente, les cuento que ya hoy les mostró, yo ya recibí este cepillo y ya recibí este set de cubiertos y se lo mostré a mi mamá y mi mamá, quedó enamoradísima. ¿Cuántos de ustedes quieren ese set de cubiertos? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren en su cocina ese set de cubiertos valorizado en 90 mil pesos a un precio regaladísimo? Excelente, me encanta esa actitud. Ahora bien, les voy a mostrar este video, bueno, más bien no así súper corto, recordándoles que tenemos el viaje para Playa Bonita. A ver, de los que están aquí conectados, por favor, dígame quién sigue conectado a este espectacular viaje. Felicitaciones a los que ya se lo ganaron, porque yo sé que hay varios que ya tienen el tiquete asegurado, como es mi hermana Gleidy, ya próximamente aseguran el tiquete de su esposo. También la hermana Luz Dari, tenemos el monarano Orgelis, muchos que ya tienen ese tiquete asegurado y los que están participando, felicitaciones. Porque ya pronto nos vamos de viaje, ¡qué alegría! Y para eso, les quiero recordar que es importantísimo que los que ya están conectados en este momento, cumplan con algunas condiciones. Recuerden que esto es prestarle muchísima atención y las condiciones son que de campaña 13 a campaña 15 tengan estos rangos, dependiendo como tú hayas iniciado, la mayoría iniciaron en el 0%, del 0 al 6%, se mantengan en el título 12%, mínimo con un afiliado directo de 75 puntos y ganando la medalla de oro. Está muy fácil realmente, a ver, ¿cuántos se ganaron medallas de oro? ¿Cuántos se ganaron medallas de oro? Creo que sí, hay varios que se la ganaron, felicitaciones, así que nos fuimos para Panamá. Y por otro lado, ¿quién quiere un boleto extra? A ver, ¿quién quiere llevar a su esposito o a su esposita? ¿Quién quiere llevar a su hijo? ¿Quién quiere llevar a su suegra? Bueno, pues les cuento que tienes la posibilidad de llevarte una persona adicional si logras un título oro o superior por primera vez entre campaña 9 y campaña 16. Manténlo al cierre de campaña 17 y cumple con las condiciones para que te lleves a esa persona amada a un viaje increíble. Y por otro lado, les quiero contar que así tienes la posibilidad de descargar la aplicación Business para que estén pendientes de cómo ganarse las medallas de oro y deben de tenerla ya. Ganarse la medalla de oro para que de esta manera puedan viajar. Y así que tú sigues en la calificación de Panamá, felicitaciones, aquí está el mapa, aquí ya va el recorrido, falta que en este catálogo te ganes esta otra medalla. Y nos vamos para Final Sprint, que esto quiere decir que nosotros los que viajamos, los que son líderes del 21% y los que ganamos a Dubai, tenemos la posibilidad de ganándonos la medalla platino en cada catálogo. ¿Quién se ganó medalla platino? A ver, ¿Quién ganó medalla platino? Yo me gané medalla platino, Alex también y la hermana Luz Nari y varios ganamos medalla platino. Así que si en cada campaña, en cada ciclo, ganamos una medalla platino, tenemos la posibilidad de viajar a los ángeles, nada más y nada menos que este viaje espectacular soñado. Pero si no tienes visa, pues simplemente vas a recibir 3 mil dólares, que son aproximadamente 12 millones de pesos. ¿A quién le caerían bien 12 millones de pesos en su bolsillo a cualquiera de los líderes 21? Así que póngase pilas a trabajar porque esta oportunidad es única y la compañía lo consiente muy bien. Así que aquí en la aplicación de business es donde puedes dar seguimiento cómo vas con tus metas para que puedas ganarte todo eso. Ahora bien, no, mejor dicho, todos los líderes, desde que ingresa prácticamente una persona, debe tener dos aplicaciones súper importantes. La Oriflame App para pasar pedidos y la Business App para dar seguimiento a su negocio. Si no la tienes, corre y descárgala. Ahora también, en sus marcas, listos, ¡fuera! Y tenemos otro viaje espectacular que también tenemos ya varios que están participando. Inclusive tenemos algunos que ya son posibles ganadores de este viaje a Madrid-Barcelona el próximo año. ¡Ojo! Viaje oro con todos los gastos pagos a Madrid y Barcelona. Así que felicitaciones a los líderes que ya en este momento se dan título oro y que siguen calificando. Y les quiero contar, aquí para no hacerles más larga la charla, que tenemos el programa de vendedor Premium, que es un beneficio para las personas que son las mejores vendedoras, que ganan, que venden por encima de los 200 puntos, tienen un 10% de descuento adicional. También al patrocinador Premium, aquella persona que es título 12% o superior y que ayuda a sus invitados a terminar su programa de bienvenida, se le da un bono de 120 mil pesos cada vez que ayuda a alguien. Así que plata, plata, plata por todos lados. Y tenemos la doble velocidad al éxito. En solo cuatro catálogos consigue el título y pues en este caso, este programa ya está por terminarse, así que corran a lograr el título 21, a lograr el título oro para que aquí lo hagan más rápido con esta velocidad. Con los grandes lanzamientos, ahora sí les voy a dejar una mujer extraordinaria, pero antes de dejarles a mujer extraordinaria que es nuestra querida Adri, que está desde Cali, que ya la escucharon hablar. Ella nos va a hablar acerca de los productos porque ella es producto del producto, me encanta. Y ella les va a hablar muy bien acerca de lo que viene de lanzamiento. Pero Adri, antes de que inicies, quiero ponerles un videíto muy corto para que ahí sí sigas tú, ¿vale? Aquí de un nuevo lanzamiento que tenemos sorpresa y que yo sé que alguno ya lo conoce. Entonces pilas con esto porque ya aquí les voy a mostrar. Listo, Adri. Hola, hola a todos. Que les bendiga, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, qué rico estar por aquí con esta sección que me encanta, como es la sección de los productos y es date un gusto con los grandes lanzamientos. ¿A cuánto les encanta el dulce de leche? A ver, por favor, escríbame en la llena chat a quienes les encantan como a mí, que en este caso soy paisa, pero vivo en el valle. El dulce de leche es súper, súper delicioso. Así que les cuento que precisamente nuestra compañía nos sorprende cada tres semanas con estos espectaculares lanzamientos siempre nos traen innovación, siempre nos traen algo nuevo precisamente para poder nosotros sorprender a nuestros clientes. Imagínense tanto así que es espectacular fragancia, off-suit es una fragancia que trae en este caso las notas de salida vainilla frutal, también jalea roja y dulce de leche, lo cual es fantástico. Les cuento que yo la tengo por acá porque me llegó precisamente esta semana pasada, me llegó la caja madrina, para los que somos 21% nos llega precisamente esa caja y les cuento que llenó todas mis expectativas, a mí me fascinan las fragancias dulces y cuando yo la vi yo dije, wow, o sea, es como si me bañara precisamente con dulce de leche, o sea, me fascinó, me encantó y yo dije, me la dejo, me la quedo, es para mí. Entonces les cuento precisamente que hoy tenemos este lanzamiento de esta espectacular fragancia la cual usted no puede dejar de mostrarle precisamente el portafolio a sus clientes. Muéstrale porque vemos muchas mujeres que nos encantan, nos fascina todo lo relacionado precisamente con el dulce, con las notas de salida así súper deliciosas. Entonces les cuento que en la página por favor alisten su catálogo, si no lo tienen por allá a la mano ve y búscalo y van a mirar en la página 2 y 3, allí se va a encontrar precisamente nuestro espectacular lanzamiento de esta maravillosa y deliciosa fragancia y allí en esta página van a encontrar precisamente las características de esa fragancia. Enamora a tu cliente, dile, mira, esa fragancia huele súper deliciosa y lo que me encanta es precisamente que tenemos una súper oferta por precio de lanzamiento. Imagínense tanto así que si tú vendes dos fragancias, te salen dos por 59,999, tu ganancia va a ser de 29,999, o sea, 30,000. Súper, o sea, cada que usted se venda dos fragancias, sabe que tiene 30,000 pesos de ganancias inmediatas, lo cual es espectacular. Les encanta todo lo que tenga que ver con fragancias dulces, esa fragancia es ideal para ti y para tus clientes. Entonces, así que corran a hacer esa compra en el ano a la déjenme, porque les cuento que huele súper rico, yo quedé impregnada, me encantó, me fascinó. Así que bueno, también tenemos por acá precisamente una súper oferta. Su aroma es súper agradable, también le encantó, qué bien, espectacular. Tenemos una súper oferta. Resulta de que por la compra de cada delineador, de cada fragancia, de precisamente de esta Opsuite que estamos de lanzamiento en este ciclo número 14, vas a poder llevarte un espectacular precisamente delineador para ojos a prueba de agua, o sea, que es una oferta espectacular para tus clientes, a las que les encanta el maquillaje, es una oferta imperdible. Y le va a salir por tan solo 12,999. Entonces, esta oferta está espectacular, equipo. Así que vamos con todo a ofrecérsela a nuestras clientes. También les cuento que algo que me fascinó, y que estuve allí haciéndole el estudio debido precisamente a este esfoliante súper delicioso de aceite de semillas de arándanos, por acá lo tengo. Les cuento que la textura es espectacular, es una textura así como cremosa, ¿sí? Miren, es súper, súper cremosa, como tipo jalea, y huele exquisito. Precisamente lo que la reacción o lo que nos va a ofrecer a nuestra piel es que va a ayudar a que la piel se sienta mucho más suave, mucho más luminosa, y me encanta, ¿por qué? Porque resulta de que este esfoliante se usa dos veces por semana, ¿sí? Se ve esfoliar la piel. No sé si muchos se esfolian la piel dos veces por semana, pero es importantísimo porque vamos a poder renovar todas esas células muertas que se van acumulando allí, así que indispensable. Es para todo tipo de piel, y les cuento que huele súper delicioso, huele súper rico, parece que fuera como un dulce, dan ganas de comérselo. Les cuento que precisamente este esfoliante de semillas de arándanos orgánico es rescatado de la industria de jugos que normalmente se desecha, ¿sí? Se desecha, y me encanta uno, dos, porque cuida el medio ambiente. Precisamente mire cómo se está allí, precisamente rescatando, precisamente todo lo que es el extrato del arándano, ¿sí? Entonces, espectacular, me encantó. Así que pídanse, lo consiéntasen, porque la verdad se lo merecen y huele súper delicioso. El 95% de sus ingredientes es natural, aparte de eso, les cuento que la fórmula es biodegradable. Además, lo que les estaba presentando hace un momento, mírenlo por acá, es de 28% de plástico reciclado. Entonces, vamos a ayudar precisamente a cuidar el medio ambiente y vamos a consentirnos nuestra piel con esta espectacular mascarilla, que se las súper, súper recomiendo porque huele muy, muy, muy rico. También les cuento que está a súper precio. Tanto así, que la vamos a obtener a tan solo precio de introducción por tan solo 12,999. Entonces, 17, así que los que tienen su catálogo, por favor, acompáñenme y vayan siguiendo. Página 6 y 7. El precio normal es 18,000 pesos. Aprovechemos la que está en muy, muy buen precio. Hasta el viernes, todos los productos siguen del 30%. Entonces, imagínense en el precio tan económico que nos va a quedar. Por acá tenemos algo que hace mucho rato las clientas me estaban preguntando y es precisamente estos tarcos perfumados para el cuerpo, con frescos y delicados aromas que absorben la humedad. Tenemos por acá precisamente jazmín, lavanda. Tenemos también floral, lo cual es espectacular para todos los gustos. Y les cuento que en este caso son talcos para el cuerpo. No se lo van a aplicar en los pies porque es para el cuerpo. Olvídate del sudor y refresca tu piel. Refresca tu piel con nuestra nueva línea de talcos de la línea Lonecho. Me encanta esa línea porque esa línea siempre viene súper amplia. Nos ofrece cada tres semanas nuevos productos, innovados, productos naturales, con estratos naturales. Y precisamente está a muy buen precio. Mire, son muy prácticos para cargar. Yo tengo el mío por acá. Tengo el floral. Huele súper, súper delicioso. Entonces, lo es muy práctico para cargarlo a cualquier lugar. Les cuento que el tamaño me encantó. Y está a un precio de 12,999. O sea, es súper, súper económico. Y la verdad, muchos, muchas cuando lo empiecen a consumir, cuando lo empiecen a usar, lo van a amar. Prático de llevar a muchos lugares. También les cuento que tenemos por acá otra línea espectacular que precisamente unos nuevos, unas nuevas cremas para manos que me fascinaron. Me fascinaron. Yo la verdad, las vi, las olí todas dos y me encantaron. Pero les voy a decir cuál es mi favorita. En este caso, me fascinó muchísimo más la de macadamia. O sea, yo soy muy dada como a las fragancias o a los olores así como, como tipo aceite de coco, macadamia. Les cuento que me encantó súper su textura. Es una textura súper espesita. ¿Sí? Ustedes saben que todo el día asamos, todo el tiempo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestras manos. ¿Por qué no ofrecerle a nuestras manos 48 horas de protección con esta espectacular crema para manos que la línea Los Nature precisamente nos está ofreciendo en este ciclo? Entonces, les cuento que también 97% de sus ingredientes son naturales y como les estaba diciendo, también está a muy, muy buen precio. O sea, ahorita tenemos precios espectaculares. Así que, bueno, yo sé que van a haber personas o socios que les va a encantar, para clientes que les va a fascinar, la de toronja orgánica. También tenemos de aguacate para nutrir las manos. Y esa presentación me fascinó. La verdad que las presentaciones que están llegando son prácticas para obsequiar, para llevar a todos lados. Así que aprovecharlo al máximo porque huele súper, súper rico. La verdad, me fascina la macadamia y está a muy, muy buen precio. Esta noche es espectacular, energizante. Les cuento que yo tuve una experiencia espectacular con esta, con esta, estos sets. Cuando inicié en la compañía, me presentaron precisamente la oportunidad de hacer venta con propósito. Quizás muchos de ustedes no sepan qué significa, quizás otros ya lo saben. Pero les cuento que hacer venta con propósito es lo mejor que hay. Este set está valorizado en ciento, ciento sesenta mil pesos. Este espectacular set y les cuento que me fascina. ¿Sabe por qué? Porque en este caso es un set muy completo. Tenemos el talco, tenemos también el gel de ducha, tenemos también el splat, tenemos precisamente el exfoliante. Entonces es un set que tú puedes vender. En esta semana aprovechemos el 30 por ciento porque va a salir al público en setenta mil pesos. Menos el 30 por ciento va a quedar súper, súper económico. Y es un set con el cual tú puedes destinar esa ganancia para una venta con propósito en específico. No sé si de pronto alguna necesidad de tu casa, alguna persona necesite de pronto comprar un medicamento. Entonces tú cada que ofrezcas un set de esos, mira, el propósito de la venta de este set es contribuir, es poder apoyar a X o Y comunidad o poder ayudar a mi amiga, a mi familiar que está pasando por un momento difícil. Les cuento que este set, un set muy similar a esto fue con lo que yo ingresé a la compañía y me dio muy buen resultado. Lo mejor lo hice para la obra social de mi iglesia, para la tercera edad. Estábamos en plena pandemia y precisamente mi patrocinadora me dice, Adri, tú puedes empezar con estos sets, véndete estos sets y las ganancias tú las destinas. Bien sea para tu caso, para ayudar a alguna comunidad, en este caso población de tu iglesia. Entonces yo le dije, claro, es que es espectacular, me parece, porque en este caso me encanta el ayudar a otras personas y les cuento que gracias a la venta precisamente de estos sets, yo pude contribuir y cada ganancia la destinaba y pude recoger unos víveres, armar unos mercados y pude bendecir la comunidad de la tercera edad de mi iglesia, lo cual me encantó, porque es una bendición. Tú ayudas a los demás y Dios te encarga de bendecirte de una manera espectacular. Tenemos el aule sustentable de la línea Long Nature, ¿sí? La van a encontrar en las páginas 14 hasta la página 27. Entonces si ustedes revisan allí, en su portafolio, van a encontrar precisamente unos descuentos espectaculares. Ahora, quiero presentarles una espectacular rutina de belleza, unas almohadillas de bambú. Quiero que por favor vayan a la página 54 y 55. Les cuento que son las primeras almohadillas de estrato de bambú reutilizables, lo cual me encanta. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente me fascina porque así vamos a hacer un impacto menos, en este caso, en el medio ambiente. ¿Sí? Vamos a contribuir, vamos a poner un granito de arena para que el medio ambiente sea impactado lo menos posible. Y me fascina porque en este caso resulta de que el cambio de usar toallitas que siempre se están desechando, a poder usar esas espectaculares almohadillas que primero se usa, después se lava y luego se reutiliza. Entonces la negra es una almohadilla para remover el maquillaje y la blanca es una almohadilla blanca para limpiezas, limpiadas en este caso, y también para tónicos faciales. Entonces si usted en este caso no se maquilla, pero si se aplica su crema, su tónico, se la súper recomiendo. La verdad está súper precio, precio de introducción 24,999 a sus clientes. Yo siempre le muestro a mis clientes para que ellos tengan la experiencia con los productos a muy buen precio. Les muestro precisamente todo lo que tengamos en lanzamiento para que de esa manera las personas pues conozcan el producto y de esa manera se enamoren de la marca. Bueno, también tenemos por acá algo que me súper fascinó. O sea, la línea no veis, no deja y la línea proséuticas nunca deja de sorprendernos. Me encantó este nuevo lanzamiento. La verdad, imagínese que contiene vitamina C al 10%. Línea proséuticas, espectacular. ¿Qué sucede con esta línea? Promueve la formación de nuevos capilares y por eso su piel estará más oxigenada, por eso más iluminada este tratamiento que se debe hacer únicamente en la noche. Se la súper recomiendo. En la noche deben hacerlo, no en el día. Por acá tenemos un video. Vamos a... Poderosa vitamina C, concentrada en un suero facial para un tratamiento intensivo de 4 semanas. Con tecnología Fresh Mix. Vitamina C pura. Ácido ascórbico. Que ayuda a reducir la producción de melanina para combatir la hiperpigmentación, igualar e iluminar el tono de la piel. Y gel acuoso. Líquido calmante que funciona como vehículo para que la vitamina C llegue a la piel. Tratamientos intensivos para problemas especiales. Típicos de la piel. Súper, súper, súper. Imagínese todos los beneficios que le vamos a ofrecer a nuestra piel con esa espectacular línea proséptica. Resulta que en este caso se debe usar únicamente en la noche, como se le estaba diciendo hace un momento, junto a nuestra rutina diaria de NoVeis. Un frasco por semana en tratamiento dura 28 días. Se usa después de lavar nuestro rostro con el limpiador y se aplica 4 pulsaciones después de haberlo agitado muy bien, porque resulta que en este caso el contenido trae una parte líquida y una parte que es como en polvo, entonces se debe mezclar súper, súper bien. También recuerda que por ser vitamina C puede oxidarse. No olvides guardarlo en un lugar oscuro y fresco, preferiblemente que pueda ser en el refrigerador. Y es un tratamiento que se debe usar continuamente con tu sistema del día a día. Entonces, por lo tanto, se lo súper recomiendo. Precio de introducción, 179,999. La ganancia es espectacular, 120 mil pesos, lo cual me encanta. Así que imagínense ustedes todo lo que van a recibir. Me encantó algo que encontré aquí precisamente, y es precisamente mitos y realidades de la vitamina C. Rápidamente les voy a decir. Resulta de que hay unos mitos y realidades acerca de la vitamina C que muchas personas lo sacan. Dice que más es mejor, eso es falso. Estas fórmulas pueden causar sensibilidad o ser más efectivos si no se usan adecuadamente. Se usa para el área de los ojos, es verdadero. Siempre y cuando se busque una fórmula cuidadosamente diseñada para la zona de los ojos. La piel necesita... Verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso el cuerpo humano no produce propiamente, no producimos vitamina C, por eso debe consumirse y aplicarse tópicamente. Causa sensibilidad, eso es falso. Se ha demostrado que incluso sirve como defensas contra los rayos UVA, aumenta las defensas antioxidantes. Beneficia también todo tipo de piel, eso es verdadero. Incluso a los sensibles, en este caso, piel seca proporciona protección antioxidante para defenderse de los radicales fibres. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, van a tener un producto que va a ofrecer precisamente tratar la hipermitación y va a combatir también precisamente las manchas y va a ayudar a que la piel se vea mucho más renovada. Tenemos por acá precisamente dos en uno, es espectacular delineador para las que les fascina la línea de maquillaje, que es precisamente a prueba de agua y está en superprecio en lanzamiento, $39,999. También tenemos por acá una espectacular bruma, bruma facial que me encantó, la verdad yo la vi. Es una línea que acaba de llegar y nos lleva mucho tiempo y resulta de que esta línea acaba de llegar y es una bruma tonificante y ultra hidratante para nuestra piel. Si en este caso no alcanzas a aplicarte tu serum de día, pues resulta de que con este serum vas a poder precisamente reemplazar y debes hacerlo con una parte de distancia de tu piel, con los ojos cerrados. Te lo aplicas, ¿sí? Les cuento que huele súper delicioso, su presentación es súper como lechosa, lo cual es espectacular. La que complementa es tu rutina de la línea BOM. Última vez a este precio, les cuento que tenemos por acá la crema facial anti-edad, que es esta línea de Diamond celular, ofertas exclusivas para ti. Normalmente esas cremas están a un precio mucho más alto, $160 para nosotros, como asociados en $53,999 y la ganancia es de $36,000. Tenemos también por acá la línea Norske, que es una línea de alta joyería y les cuento también que tenemos el 30%, así que aprovechar. Tienes socios nuevos, enséñales a que ellos que se enamoren de ese 30% para que puedan aprovechar todos, todos los beneficios precisamente de este ciclo y rinda mucho más el tiempo y de esa manera ustedes puedan darle todos los beneficios a sus nuevos socios, que ellos puedan ganar, ganar. El top que tenemos para este nuevo ciclo me encanta porque es una fragancia Mr. Jordani Aqua, ¿sí? Es una fragancia amaderada acuática y resulta que están tan solo $47,999, así que aprovechémosla, aprovechémosla al máximo porque está espectacular. También tenemos por acá el set Cámbiate de marca, ¿sí? Si tú tienes personas nuevas y las personas no saben en este caso cómo inicio, qué compro, qué me conviene, por dónde puedo iniciar, porque muchas personas dicen yo quiero primero como conocer, tener la experiencia con el producto y luego si puedes lo recomendar. Me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero en este caso les recomiendo este set Cámbiate de marca. Tenemos de 100 puntos a un precio solamente por esta semana con el 30% por tan solo $222,599 pesos. Imagínense ustedes, solo por esa semana con el 30%. También tenemos el set Cámbiate de marca de 75 puntos, un valor de $170,799 pesos, pero hasta el viernes. Hasta el viernes ofrezcámosle esta oportunidad, en este caso, a las personas de que ingresen con todo lo que sea el set Cámbiate de marca, para que tengan en este caso la experiencia con los productos en su casa. Enseñémosles que no compren más el champú, que no compren más el desodorante, que no compren más el talco. En este caso, en las tiendas o en las farmacias donde no tienen ningún beneficio y que lo hagan aquí a través precisamente de su propia línea. Empiecen a recibir muchos beneficios por recomendar la marca. Tenemos por acá también nuestros sistemas, no veis, que son sistemas súper amplios. Recuerden que cada línea se recomienda dependiendo de la necesidad de cada persona, ¿sí? También que dejan muy buenas ganancias, desde $160,000 a $174,000 pesos, lo cual es espectacular para las personas que van ingresando y que quieren tener esa experiencia de ganancia o de ahorro. Tenemos también nuestros sistemas nutricionales, la verdad esto es lo mejor, o sea, yo digo, me encanta, me encanta la línea wellness. Todos los beneficios que tú puedes recibir y puedes ofrecerle a las personas a las cuales le estás hablando de la oportunidad, nada mejor que la nutrición, que la salud. Ver personas que pueden decir, estoy bajando de peso, recupere mi autoestima, resolví problemas de salud, ya no tengo estreñimiento, ya no tengo gastritis, se me fue la migraña. Es espectacular y también tenemos precisamente por acá unas súper ofertas, tenemos el SmartShade, tenemos la línea Minaymoo, la verdad esa línea me fascina, me encanta. Por acá tengo mi set, el cual me fascina, es lo mejor, o sea, la verdad me súper fascinó cuando me llegó de obsequio y la uso precisamente cuando tengo que estar presente en muchos eventos que signifiquen de pronto en el momento de retarme a mí misma. Y también quiero compartir con ustedes en esta noche todo lo que tenemos para este nuevo ciclo, así que vamos con todo porque Oriflame nos ofrece esto y mucho más. Y eso es lo que vamos a nosotros a mostrarle a las personas, todos los beneficios y que tenemos los mejores productos para que ellos puedan tomar la mejor decisión de hacer parte de esta oportunidad Oriflame. Súper, gracias Adri, díame si ella no es una mujer apasionada por lo que se le nota, me encanta toda la explicación que diste, me encantaría compartir con ustedes más tiempo, pero sabemos que tenemos hoy en día una reunión de oportunidad, incluso tenemos personas nuevas que están esperando, les agradecemos su espera porque estamos como en un entrenamiento de equipo, ahora lo que sigue efectivamente es la reunión de oportunidad para ustedes, en donde les vamos a explicar desde cero porque probablemente ustedes no entendieron mucho de lo que estaban viendo ahora, sin embargo, con la reunión de oportunidad van a aprender muchísimas cosas nuevas, así que felicitaciones, quedaron algunas cositas pendientes por decir, pero de antemano felicitar a todo el que Top 15, a Alex se quedó de número 2, Top 15 Colombia, un aplauso muy especial, y a 8 de los Top 15 Millennial que también quedaron, son de Rampavision, así que un aplauso súper grandísimo. Y de acá les voy a dejar a ustedes con la compañía de una mujer muy especial, una mujer que está dando unos resultados increíbles, increíbles, ella es Luz Dari Soke, quien va el día de va a explicarnos junto con su socia, así que gracias y feliz noche para todos, éxitos y vamos con todo para ganarnos todo. Gracias Rafa, muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, qué bueno para los que se van a quedar y los que ya están listos para recibir esta súper información, que cambiará la vida, que cambiará la vida como me la ha cambiado a mí, estoy segura que a ustedes también les cambiará. Bueno, quiero contarles que no estoy sola en esta sala, que aquí está conmigo una mujer muy especial para mí, ella es Ana Milena Ramo, que también está en esta sala, y quiero Milena que saludes en esta noche a todo nuestro equipo Rampa y a todos los amigos que han sido invitados a esta gran presentación. Bueno, bueno, se me puso aquí blanca la pantalla, vamos a ver qué pasó. Milena, ¿sí me escuchan? Sí señora. Ah, qué bueno. Bueno Milena, háblanos mientras aquí reviso qué fue lo que pasó. Hola, buenas noches para todos, bendiciones, feliz, feliz de estar en esta noche compartiendo con ustedes esta oportunidad de negocio, feliz de compartir esta sala con mi líder, una persona espectacular. Esa noche vamos a tener una presentación de una oportunidad de negocio que ha cambiado en la vida de muchas familias y también puede cambiar la de su familia. Una oportunidad de negocio que ha hecho realidad muchos sueños y también puede hacer realidad lo suyo. Entonces, sin más, vamos a iniciar, la hermana Lutari puede continuar, la hermana Lutari, ¿qué tiene para nosotros? Muy bien, creo que ya en este momento está arreglando algo en el computador, así que vamos a esperar en este caso. Yo mientras tanto voy a compartir por acá con ustedes algo. Mientras ella se termina de conectar. Muy bien, perfecto. Ahora sí voy a activar mi cámara, a ver si me ven bien. Perfecto, ¿me están viendo bien por acá? Sí, ¿me veo bien? Hola, hola. Bueno, muy bien. Entonces, precisamente la información que vamos a recibir el día de hoy es una información muy importante, así como lo dijo Luzdaña al principio. Es una información que a todos los que estamos aquí conectados, somos más de 80 personas, nos ha cambiado la vida para positivo, para de una forma muy, muy positiva. Y le damos gracias a Dios por eso. Precisamente el día de hoy estamos aquí ante ustedes, trayéndoles la misma información que a nosotros nos sirvió para que a ustedes también les sea de gran bendición. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí, les voy a mostrar para que a la diapositiva. Espérate que yo cito. Y vamos a ver, excelente, aquí está. Ahora sí. Y le recomendé alguno y nunca me han pagado realmente por recomendar. ¿Pero Luzdaña a ti te han pagado alguna vez por hacerlo? No, nunca. Muy bien. Precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy es a eso. Hoy en día, pues, hacemos parte de la tecnología, de un avance, en el cual hemos estado aprendiendo cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que estamos aprendiendo es a ganar dinero por medio de internet y hacerlo directamente en nuestra casa. Ya por acá Luzdaña está conectada y ella les va a seguir explicando. Hola, bueno, bueno, vamos a seguir adelante. Ay, mire, volvíse con esto a esto. Es que era mi presentación, si quieres. Ah, bueno. Ok. Perfecto. Ok. Vamos a hacer... Así es. Mientras pones la presentación, yo le venía preguntando y le venía contando a Milena acerca de que a mí nunca me han pagado por recomendar. Inclusive busqué muchas... Yo fui empleado durante cuatro años y busqué muchas alternativas que me permitieran generar ingresos desde mi casa. Y busqué y busqué. Algunas eran en el extranjero, otras eran difíciles de acceder. Pero realmente, después de mucho tiempo, me vinieron a presentar esta oportunidad. Y yo dije, bueno, pues, algo bueno debe tener, algo bueno debe estar pasando. Y es allí donde, gracias a Dios, inicié esta bonita oportunidad de hacer este negocio y empezar a ganar dinero y a transformar mi vida. Y precisamente estamos hablando de eso. Muchas personas, gracias a tomar esta gran oportunidad, han alcanzado grandes sueños. Y ahí ustedes van a poder ver las fotos de personas que hoy en día han cumplido sueños gracias a esta oportunidad. ¿Ya pudiste transmitir? Sí, parece que sí. No sé, revisen a ver si sí están viendo. Esa como tal es la diapositiva que yo estoy compartiendo, pero si quieres puedes compartir la tuya. Listo. Listo. Dale. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, mientras aquí ya ponemos la presentación de ella, vamos a fijarnos en que precisamente muchas personas están tras de un sueño. Y les hago una pregunta a ustedes, a los nuevos que están aquí conectados. ¿Quiénes de ustedes tienen un sueño pendiente por cumplir todavía? ¿Quiénes de ustedes tienen algo pendiente todavía por hacer? Que probablemente quieran su casa propia, quieran tener independencia económica, quieran lograr algo en su vida y todavía no lo han logrado. Pues les quiero contar que gracias a Dios por esta oportunidad, por acá dice Norgelis, que mi casa, Norgelis quiere su casa. Gracias a Dios que muchas personas han logrado grandes cosas, pero todavía se puede cumplir aún mucho más. Y preciso. En mi caso, yo les cuento que he podido lograr grandes cosas, como es poder edificar la casa de mis padres, poder conocer. Ya hoy en día, gracias a esta empresa, a esta oportunidad, conozco más de seis países. Y también, pero ella definitivamente es la mejor para contarles porque inició hace muy poco este proyecto y hace poco fue la número uno en Colombia, se ganó un viaje a Suecia y yo creo que me quedo empañada en esa comparación de todo lo que ella ha logrado, así que ahora sí escúchenla. Gracias, Rafa. Bueno, esto de la tecnología a veces nos raya un poquito, pero qué bueno que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha permitido tantas cosas y una de las cosas que me siento súper orgullosa es haber podido lograr el primer puesto en Colombia en un reto que llamó el reto 55. Eso hizo que yo pudiera viajar a la ciudad de Estocolmo y como ven aquí en esta diapositiva estoy en el Downtown Camper, en pleno centro, este fue el hotel donde me hospedaron no solamente a mí, sino a más de 55 emprendedores en el mundo. Es decir, que siempre escogieron el número uno y el número dos en otros países y aquí lo que fue Colombia solamente fui yo, pero fue un viaje soñado, fue algo que ni siquiera en mi mente estaba. Miren, la noche de reconocimiento, pueden ver la luz que hay en mis ojos, la alegría, todo eso que viví no se puede olvidar. Cuando veo toda esta foto, sé que recordar es vivir. Y hicimos un paseo por el archipiélago, logré, gracias a Dios, ir a Dubái. Aquí está el hotel donde nos hospedamos, jamás en mi mente estuvo que yo tuviera la oportunidad de subir en camello. No, esto es grandioso, es maravilloso. ¿Cómo no le va a cambiar a uno la vida, la mentalidad, trabajar con amor, con empeño, ayudar a muchas personas? Porque de eso se trata este negocio, de lograr que muchos puedan no solamente tener un ingreso donde puedan lograr lo que ellos quieren, sino también ver que sus hijos tienen la mejor calidad de vida, que sus padres tienen la mejor calidad de vida. Porque esto de la recomendación, nosotros lo hacemos día tras día y en todos los aspectos. Así que podemos ganar más de 10 millones, eso es una realidad. Pero usted me va a decir, señora, no está exagerando. Yo le voy a decir, claro que no. No estoy exagerando, porque yo he podido ver y me estoy visualizando dentro de 5 años cumpliendo muchos sueños más. Yo no sé tú cómo te estás mirando en este momento y cómo te visualizas 5 años después. Estás alcanzando los sueños, te está alcanzando el dinero para hacer lo que tú quieres hacer o todavía tienes que postergar tus sueños. ¿Qué necesitas para lograr tus metas? Yo, feliz, agradecida con Dios, porque pude llevar a mis hermanas a San Andrés y las totalmente gratis. Un viaje que lo visualicé, dije, vamos a ir y esto va a ser una tremenda bendición. He visto cómo he crecido en todos los aspectos y he visto mis emprendedores. Por ejemplo, Milena, cómo cambió, cómo logró viajar en avión por primera vez. No solamente ella, muchos de mi equipo. Conocer el mar, que hay algunos que ni siquiera han salido de su propio pueblo. Pero bueno, ¿y tú? ¿Realmente qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? O sea, esta es una súper oportunidad que puede cambiar tu vida. Y ustedes me pueden decir, bueno, cuéntanos un poquito acerca del negocio. Yo te voy a decir que este negocio es fantástico, pero es increíble porque el costo o la inversión para entrar es chiquitica o prácticamente no es cero. Y que nosotros iniciamos desde cualquier edad. Aquí caben todos, jóvenes, gente madura, hombres, mujeres y podemos tener o no experiencias. Yo les cuento que yo no tenía experiencia en el network marketing. Aquí empiezo y aprendí una cantidad de cosas. Me encanta de la compañía que tiene un negocio con sentido social. Y trabajo para mi jubilación, quiero, si Dios me da vida y licencia, alrededor de cuatro o cinco años, tener una pensión de la cual yo pueda vivir holgadamente, pueda ayudar a mi familia, pueda ayudar a los que lo necesiten, colaborar en la iglesia. Así que es un negocio heredable, un negocio donde yo llegué a faltar, sé que mi hijo menor o mi esposo podrá tomar la bandera de este trabajo que yo he venido haciendo. Pero usted me va a decir, cuénteme rápido de quién me está hablando. Le digo, de Oriflame, nuestro gran socio, que fue, esta compañía fue fundada por estos dos maravillosos hombres hace 55 años. Que la compañía fue fundada por un sueño que ellos tuvieron de poder lograr entrar en el mercado con productos de alta calidad, pero a un precio competitivo en el mercado. Hoy por hoy, ya uno de ellos falleció, pero logró ver con sus ojos la magnífica empresa. No solamente aquí se gana dinero, aquí podemos vivir una vida diferente porque viene el deseo de ayudar a otros, viene, se ha posicionado la compañía como número uno en social selling. Tenemos más de 100 científicos propios y la compañía no hace pruebas en animales. Tenemos un portafolio amplio, totalmente amplio, más de 1.200 productos son naturales y con estándares europeos no tiene químicos dañinos, es de consumo masivo y repetitivo. Y tenemos la línea de nutrición que hoy por hoy, en medio de tanta pandemia, después de esto vendrá otra y luego otra. Pero si nosotros tenemos reforzado nuestro sistema inmunológico y podemos atacar cualquier tipo de enfermedad. No solamente tenemos la parte de la nutrición, tenemos productos de cuidado para la piel de todas las gamas, es decir, para la persona que tiene recursos, no tantos, pero hay de todos los niveles, ¿no? Y para la belleza, hay fragancia, hay aceites esenciales, productos de cuidado personal y para los bebés. Así que cuéntame, Milena, ¿cómo hacemos? ¿Por qué nos pagan en esta compañía? Milena, bueno, entonces yo quiero decirle que recomendar la marca, esto que nosotros hacemos se sale del esquema tradicional de negocio. Esto es algo espectacular porque nosotros conectamos el cliente directamente con la fábrica. Y entonces la compañía, ¿qué hace? Con todo lo que le daba el mayorista, la publicidad, el minorista, pues eso nos lo retribuye a nosotros. ¿Y cómo? Pues con premios, con plata en efectivo, con cheques en dólares, con viajes nacionales e internacionales. Y entonces algunas personas pueden decir, ¿qué cuento? ¿Cómo así? De eso tan bueno no dan tanto. Pues yo quiero decirle que sí. ¿Por qué? Porque la compañía ha diseñado un modelo de negocio a tal punto que nosotros hacemos la recomendación. Y al hacer la publicidad, entonces se descartan todos los otros intermediarios. Y por eso ella nos da a nosotros para que podamos ganar y ganar. Esto es lo que se llama ganar, ganar. Y tenemos, vamos a hablarle, la compañía tiene 17 maneras de darnos dinero a nosotros, de que nosotros ganemos. Pero yo nomás les voy a hablar de las tres principales. Y ella es consumir. ¿Y cómo es consumir? Y cuando hacemos un, cuando nos afiliamos y empezamos a comprar los productos que compramos en el supermercado, como jamón, champú, desodorante, lo que necesitamos todos los días. Pero estamos haciendo un consumo inteligente. Y usted va a decir, ¿cómo así? Sí, 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 me estoy ganando el ahorro, la utilidad. No se la estoy dando al supermercado, no se la estoy dando al centro comercial, a la tienda de la esquina. Yo me estoy quedando con el descuento. ¿Cuánto es el descuento cuando yo consumo? Del 25 al 80%. Oígame bien, del 25 al 80%. Esto es muy grande. Imagínense, las tiendas trabajan con el 3%, con el 5%. Y nosotros ganarnos, para nosotros mismos, el 80%, eso es súper espectacular. Pero a medida que nosotros vamos utilizando los productos y la gente nos está mirando, ahora que llegué, de los 3 viajes que tuve, el viaje a Estocolmo, el viaje a Dubái, el viaje a Ciudad de México, llegué y una amiga me dijo, oye, es que los viajes te ponen así de lindo el rostro. Yo estaba, gracias a Dios, mire la tez de mi rostro y qué bueno que eso no solamente lo logro yo. Todos los que utilizamos los productos nos podemos dar cuenta de que en verdad los productos funcionan, de que en verdad son excelente calidad y que está al alcance de todos nosotros. Pero eso no es todo. Nosotros, a medida que ellos, las personas se van dando cuenta, nosotros vamos diciéndoles, y qué champú, es empezar a recomendar todo lo que nosotros usamos a diario. Y eso, ellos me dicen, bueno, recomiéndame algo para mis manchas. Y entonces empezamos, y le digo, ¿por qué no se afilia para que usted mismo utilice sus productos? No, 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 yo quiero solamente comprarle. Entonces allí vamos ganando dinero. ¿Cuánto ganamos? No, desde el 25 hasta el 100% y más, porque resulta que hay varias oportunidades donde dicen, hoy hace pedido, y hay estos 4C donde a veces nos salen los productos a 4.000 pesos. Entonces, y calidad europea, por Dios, eso en ningún lado, solamente en Oriflex. Pero lo que más me gusta es construir equipo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos construyendo, armando, recomendando y aquí estás tú. Y la felicito por haber tomado la decisión de entrar a esta presentación de negocio y tú afilias seis personas y ellas a su vez afilian cuatro y al mismo tiempo vamos formando porque desde el momento que tú entras la empresa empieza a crecer. Es decir, a ti te pagan desde la primera personita de ahí en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito, directos e indirectos. Tenemos los productos, ellos tienen unos puntajes. Entonces, cuando nosotros sumamos en nuestro primer pedido 100 puntos, de 75 a 100 puntos, entonces nos van contando en cada ciclo que nuestro ciclo dura tres semanas. Cuando he afiliado las seis personas por 100 puntos y esas seis, cada una afiliaron cuatro, he llegado a un estatus que se llama 15%. ¿Pero qué quiere decir eso, doña Luz Dari? Cuénteme, yo no entiendo nada. Bueno, les cuento que aquí empezamos como en un banco. Primero se empieza de cero. Todos empezamos en cero. Luego solamente haciendo nuestro pedido personal, ganando el descuento de nuestro pedido. Pero cuando ya afilié una persona, me suman el puntaje de ella y el puntaje mío. Y dependiendo de cuántas personas o cuántos puntos facture mi equipo, si llego a 7.500 puntos o más, quiere decir que llego al 21%. ¿Y cuánto puedo ganar? Puedo ganar 2 millones en el ciclo, 2.600.000 mensuales y 35 millones cada año. ¿Por qué? Porque es la única empresa que nos dan 17 sueldos al año. En cambio, en cualquier empresa donde usted esté, es un sueldo por mes. Aquí no. Aquí son 17 sueldos al año. Pero bueno, algunos pensarán, no, pero 2 millones a mí no me sirven, yo necesito más. No te preocupes. Por eso hablamos de que puedes ganar 10 millones o más. Y eso es una realidad. La compañía nos recompensa, nos da cheques en dólares a medida que nosotros vamos ayudando a nuestros invitados, a los que hemos afiliado. Y ellos van subiendo. Y entonces empezamos con el cheque de mil dólares, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 6.000, de 8.000, de 10.000 dólares, de 24.000, de 30.000 hasta un millón de dólares. Así que esto no tiene tope. La limitación está aquí, en la mente. Pensar que nosotros no somos capaces. Pero quiero decirle que si yo, con 56 años, he podido hacer este negocio cuando tecnológicamente no era hábil, pero que ahora me he dedicado a aprender y a crecer y a pensar de que yo puedo y puedo ayudar a mucha gente, gracias a Dios estoy logrando lo que sé que voy a llegar muy pronto a ese diamante. Mira lo maravilloso que es entrar a formar parte de este equipo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de hombres y mujeres exitosos, maravillosos. Gente que han luchado, que saben que esto es un trabajo, que podemos lograrlo. Y la dicha más grande es ver cómo cada uno llega a ese estatus. Estábamos muy contentos porque hay un gran número de personas que están enganchados a Panamá. Los viajes son una realidad. Tal vez nosotros no viajamos porque todo vale, porque todo cuesta. Hoy estábamos mirando el vuelo para ir a Bucaramanga. Tres millones setecientos de dos personas. Mucha plata, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice, no, pero yo más bien esos tres millones me compro una moto o le meto un arreglo a la casa. Pero ¿sabe qué es lo rico? Que la compañía nos dice, cumple esta meta, vamos. Y yo tuve la dicha de ir con mi hijo a Las Vegas. Muchos compañeros de nosotros fueron a Cancún, a República Dominicana, a Cartagena, la dicha de ir a Dubái. Estuvimos en Ciudad de México. Bueno, y ahora, gracias a Dios, ya tenemos ganado el viaje a Panamá. Estamos calificando, trabajando por el viaje a Madrid y a España y a Los Ángeles, California. ¿Quieres ir? Bueno, inicia ya. Tienes oportunidades para ir a muchos destinos. Y quizás nosotros jóvenes no pudimos porque los niños, porque con quién nos dejábamos, porque tampoco no teníamos plata, o viajábamos o comíamos, pero ahora estamos trabajando, tenemos, gracias a Dios, nuestros sueldos, fuera de eso los premios, fuera de eso los cheques en dólares, fuera de eso los viajes. Entonces, ¿cómo no vamos a ir? Si es totalmente gratis, podemos ir. Así que, qué bueno. Si quieres iniciar ya, mira, la pregunta del millón, ¿cuánto vale entrar a esa compañía que nos da tanto? Pues aquí les tengo la bomba. Solo 24.999, pero a cambio, podemos recibir un set que está valorado en 130.000 pesos, que tiene el jabón líquido, el jabón en barra, foliante, jabón, crema para manos de leche y miel. También tiene tres probadores de fragancia para caballero y tres probadores de fragancia para dama y los sachets para hacer spa de piel. Así que, por eso nosotros decimos que prácticamente es gratis, porque con un producto que usted venda, ya recuperó la membresía, que es por 24.999, pero eso no es todo. En el tercero, en el cuarto y en el quinto pedido, puede lograr pedir cualquiera de estos ocho sets por 14.999. Son sets que valen 200, 230. ¿Cuánto se está ganando? Sea que los deje para usted o sea que usted los venda, ¿cuánta será la ganancia de ese solo set? Mínimo 170, 200, 180. O sea que en ese solo sé cuánto no se gana. Qué bueno, ahora la compañía nos impulsa que nosotros logremos nuestra meta. ¿Y cómo? Nos dice si quiere construir equipo es fácil. Mira, si tú invitas una persona, vas a lograr esta guaflera. Qué rico porque es un tamaño apenas normal, no son grandotas y usted se lo gana si afilia una personita. Pero si afilia dos, tenemos este maravilloso set para repostería y si afilia tres, tenemos esta hamburguesera. Así que ahora que la gente, el tiempo vuela tanto y nosotros podemos rápido encender la hamburguesa, la hamburguesera y colocar dos aquí rapidito, en poquito tiempo. Ya tenemos el desayuno para nuestro esposo, para nuestro muchacho. Pero quiero decirle que esto apenas es la abrebocas, porque cuando afiliamos estos tres en semana uno y dos, miren lo que la compañía nos dice. Oye, felicitaciones, te ganaste, si haces que esas tres personas afilien tres, nos vamos a ganar este computador Lenovo Portátil de 14 pulgadas. A ver, escríbanme ahí en el chat, ¿quieren ganárselo? Fácil, gratis, gratis. Háblale a tres amigos, vecinos, familiares, conocidos, para que se cambien de marca, para que ya no compren ninguna otra empresa, llámese como se llame, sino que compren productos europeos, marca Oriflame de la más alta calidad, porque no tienen plomos, no tienen triclosán, parabenos, silicona, aluminio. Es decir, estamos cuidándonos por dentro y por fuera. Así que, si quieres este computador y no te quedó claro, dile a la persona que te invitó, bueno, cuéntame bien eso del computador, yo me lo quiero ganar, ¿cómo es? Y estoy seguro que te explicará de una y de otra manera. Si quieres iniciar ya, es muy fácil. La compañía te da un preaprobado de 170 mil pesos, pero si tú dices que lo activas con 120, es decir, haces tu pedido y si tu pedido a pagar a la empresa es por 290 o menos, abona 120 mil a tu propio pedido, sale el pedido y a los 13 días paga los 170 que te acreditó Oriflame. Es decir, la compañía es tan genial que nos pone el plante, imagínate, nos pone el plante para que nosotros podamos iniciar este gran negocio. Pero dice, ay no, qué pereza, a mí no me gustan las deudas, yo pago de contado. Excelente, lo felicito, me parece espectacular. Tenemos un grupo de personas que pagan de contado, entonces, ¿cómo es? Es sencillo, van al Efecti, dicen voy a pagar mi factura de Oriflame y les enseño cómo es el número de su cédula. Y usted da su número de su cédula porque usted aquí no le está consignando a Mamerto, a Tiburcio, a Petronila, no. Usted se está consignando a usted mismo porque está pagando su propio pedido. También puedes pagar con tarjeta PCE, Visa, Mastercard, es decir, como quieras. Mira, inicia ya y ¿qué recibes? El acceso a la comunidad de mayor crecimiento en Colombia. Somos Rampa Vision. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Somos un equipo de hombres y mujeres que queremos salir adelante, que nos gusta hacer las cosas lo mejor posible. Damos lo mejor de nosotros. Queremos ayudarlos. Queremos, tiene el acompañamiento de cada una de las personas que te invitaron a este negocio. Y no solamente eso, ¿sabes algo? La capacitación es gratuita. Pero una cosa sí te digo, si quieres llegar lejos, tienes que capacitarte. Porque de esa manera vas a llegar incluso, no solo a Diamante, sino a presidente. Así que, ¿cómo puedo recomendarle para que empiece ya? Después de enviar los papeles que se necesitan para su afiliación, es importante hacer el pedido de 100 puntos y empieza ya a ubicarte en tu mente la lista de contactos de muchas personas. Las personas que tienes aquí en tu celular, ¿cuántos contactos tienes? 30, 40, 100, 200 y no descartes a ninguno. Invítalo a una presentación similar como esta y para contarle lo grandioso que es este negocio y seguramente querrá formar parte de nuestro equipo. Pero usted va a decir, bueno, pero yo qué hago, no conozco los productos, ¿cómo hago mi primer pedido? Muy fácil. ¿Para ti qué es más importante? La salud o... Tal vez tú eres de los que dicen, no, yo vivo con la migraña terrible. O estoy preocupado porque vengo bajando de peso mucho. O estoy preocupado porque estoy demasiado gordo. O estoy en una situación de salud muy difícil. Me dicen gripa eterna. Solo se me quita, no me da sino dos veces al año. De enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, esta es la línea porque estos no son medicamentos, son suplementos que están comprobados. Y que con esos 100 científicos cuando sacan los productos no van a hacer pruebas con nosotros. Ya la han hecho, son clínicamente comprobados. O tal vez usted dice, uy, no, yo no sé qué hacer con mi piel, mantengo con acné, ya tengo 40 años y todavía me sale barro, mire mi cara, llena de huecos, llena de manchas. No te preocupes. Tenemos la solución. Esta es la oportunidad de atacar el problema. Y cómo afílate para que empieces a probar y te des el lujo de tener una piel radiante. Y si dice, no, yo quiero algo como ir al supermercado. Cuando nosotros vamos al supermercado, la compañía armado, unos paquetes que se llaman pedidos perfectos. Donde está lo que utilizamos a diario. Miren, champú, desodorante, espuma de afectar, spray para pies, jabón para bañarnos, una cremita blanqueadora, acondicionador. Entonces, todo eso es lo normal. Aprecio que competitivo en el mercado. Un champú de 20 mil es lo normal. Y usted me va a decir, y con respaldo europeo. Sí, señor, con respaldo europeo. Así que, pues, hacer el pedido. Y puedes capacitarte con el paso a paso de los 21 días. Y unirte a nuestra familia Rampa Bicho. Porque aquí cabemos todos. Así que, ¿cómo es tu visión en este momento? Tal vez te estás juntando. Tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Y ¿en qué personas te estás rodeando? Personas con sueños, con ganas de trabajar, con ganas de ser útiles a la sociedad. O tal vez personas que quieren la vida fácil, que quieren las cosas así porque así. Ojo con esto. Depende de tu visión, allá llegarás. Si tú, un tiburón en la pecera puede crecer solamente 15 centímetros. Pero si está en el mar, hasta 6 metros. ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Hasta dónde va tu visión? Así que ahí les dejo con esta presentación. Y contáctate con el que te invitó, agradeciéndote por estar aquí en esta sala. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana con una presentación por otra persona de nuestro equipo. Un abracito. Dios les bendiga. Que estén súper bien. Dios les guarde. Gracias.